La Federación de Industria Fiorífica Regional de Argentina descarta nuevas subas en el precio de la carne. El presidente de la Federación, Daniel Lucía, señaló que en febrero hubo una recomposición de precios en los valores de la hacienda en pie que en marzo se han contenido. Nos hace presumir que podrían ser los valores de referencia hasta el invierno, argumentó Lucía. Por otra parte, aclaró que el problema no es el precio de la carne, sino la inflación, la consecuencia de la crisis macroeconómica del país.